Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este subprograma No Tengas Miedo. Y en este espacio vamos a transmitir el mensaje privado que le reveló la Santísima Virgen María al Padre Michel Rodríguez. No solamente vamos a escuchar el mensaje traducido al español, sino que también vamos a escuchar las respuestas que dio el Padre Michel Rodríguez en la conferencia de prensa hoy, que se realizó hoy, 27 de junio, y en donde habló específicamente sobre temas como la persecución, el aviso y, bueno, la situación de la Iglesia. Así que no se muevan, quédense hasta el final, porque la verdad que hay unos mensajes supremamente importantes para toda la humanidad. Asimismo, les recordamos a las personas que están interesadas en participar en nuestra próxima peregrinación a Santuarios Marianos de Europa y Ruta de Santos, que, bueno, se apuren a hacer la inscripción porque solamente nos quedan 10 cupos. Recuerden que visitaremos Barcelona, el Santorío de Nuestra Señora de Lourdes, Garabandal, Santiago de Compostela, Fátima. También iremos a Roma, vamos a donde el Padre Pío, a San Giovanni Rotondo, a Monte Gárgano, en donde está la aparición de San Miguel Arcángel. Vamos a Casia a visitar a Santa Rita de Casia y vamos también a Monte Casino para ir a la abadía de San Benito. Los esperamos, espero que puedan participar. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al WhatsApp número 573102318544. Nuestro punto de encuentro el primer día será el 9 de octubre en Barcelona, así que se pueden unir varias personas de diferentes países del mundo. Y recuerden también que vamos a estar acompañados por el Padre Luis Murri, él es un sacerdote de la diócesis de San Rafael en Mendoza, y también por el profesor Antonio Caponeto. Así que anímense. Y bueno, los dejo entonces con todos los mensajes que nos ha dado el día de hoy el Padre Michel Rodríguez. Hijos míos, gracias por responder a mi llamada. Esta novena mundial por la paz mundial salva y salvará a muchos de mis hijos que se han extraviado porque se han desviado de la fe de su bautismo. Esta novena trae gracias de conversión para mis hijos que aún no han recibido el santo bautismo en la iglesia de mi hijo. Esta novena trae al mundo un sopro de esperanza para todos los hijos de mi inmaculado corazón y para todos los de buena voluntad. No rechacen el amor de mi hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Mi corazón materno está con vosotros. Francia, hija mayor de la iglesia, ¿cuántas veces te he visitado y no me has escuchado? Con mi oración y mis lágrimas he obtenido para ti los lirios de la santidad. Llamo a ustedes, los apóstoles de los últimos tiempos. La corte de mis hijos que en estos últimos días han rezado el rosario han obtenido para ustedes una gracia especial. Este es el caso de todos los países que participaron en esta oración. De Europa y Asia. De América Latina a África. De todos los países nórdicos y eslavos. Incluidos mis hijos de Rusia, Canadá y América. De las islas del Pacífico y del Atlántico. Vuestra oración ha sido escuchada. El ejército de los secuaces de Satanás se ha debilitado. Es verdad que la iglesia de mi hijo sufrirá persecución. Las naciones se levantarán unas contra otras hasta tal punto que será necesaria una iluminación de las conciencias para salvar al mayor número de personas. Estos serán días como ningún otro en la tierra. Se os ha concedido una gracia especial. Mis ángeles protegerán las casas, las cabañas, las familias y sus hijos, sus hogares, sus tierras, sus granjas. A todos aquellos que se han consagrado al sagrado corazón de mi hijo Jesús y a mi inmaculado corazón para el advenimiento de una paz mariana para el mundo. Mis ángeles os guiarán y os sacarán de todos los lugares que necesitan ser purificados por las plagas que los siervos de Satanás provocaron. No temáis al anticristo. Estaréis bajo la protección de vuestros santos ángeles. Miguel, mi santo arcángel, sostiene la espada de fuego que astesará un golpe contra el infierno y su príncipe. Gabriel, mi arcángel del sacerdocio, protegerá a todos los sacerdotes de la iglesia de la cual yo soy madre. Rafael, mi arcángel de la curación, limpiará al mundo de su corrupción, pestilencias y enfermedades diabólicas. Hijitos de mi corazón, no tengan miedo. Vuestros ojos verán el poder de Dios en vuestros ojos. Los rumores de guerra no son nada ante su brazo que todo lo subyuga. Hijos míos, guardad el estado de gracia en el Espíritu Santo. Si por casualidad caen en un pecado, acudan al sacramento del perdón, ese río de misericordia para la salvación del mundo. Sed asiduos y vigilantes en la oración y adoración de mi Hijo en el santísimo sacramento del altar. Todos los sacramentales de la iglesia alejan el mal en todas sus formas. En la fiesta de San Juan Bautista, una voz clama en el desierto de este mundo. Enderecen los caminos del Señor porque viene el Señor de señores. Hijos míos, los tiempos se están cumpliendo y seréis testigos de las maravillas de vuestro Padre celestial y de mi Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Con Jesús y José somos su protección con sus santos ángeles de la guarda y sus santos patronos. Queridos hijos de mi inmaculado corazón, los bendigo. La Virgen del Perpetuo Socorro. Mensaje dado al Padre Michel Rodríguez el sábado 22 de junio de 2024. El pueblo de Líbano y de Israel dirigiéndose a los dos pueblos no tengan miedo, estoy con vosotros aunque siempre lo he estado y rezo por usted, estoy con vosotros, va a haber martirios pero que hay que mantener en la mente que el estado de ser un martirio es un estado sumamente privilegiado. Por eso que la Virgen María al Padre Michel Rodríguez en este momento estamos mirando al Padre Michel Rodríguez cruzando el hierro contra sus propias emociones. Se ve que su voz estaba aliteando, tremblando un poco porque lo afectó. El mensaje de la Virgen de María a través del mensaje público es un recuerdo también para Francia que va a tener un rol muy importante y que va a llevar, entre otras cosas, un gran monarca, un gran rey que ha sido prometido en la Salet y que nuevamente está siendo confirmado a través del Padre Michel. Va a haber un gran monarca que va a venir y que va a seguir adelante con la misión que le ha sido asignado. Misión que hemos discutido, yo creo, en cada canal que hemos discutido con vosotros, tanto con Jaime Duarte, Alejandro Llanes, Cecilia Belderrama, etc., Luis Román, Manuel Semilla y tantos otros. Entonces eso es la compilación, la piedra angular del mensaje relativo a Francia y del Líbano e Israel que han sido agregados ayer y también de la participación y del rol vital que Francia va a tener en los acontecimientos a venir. Hola, mon père. ¿Usted ve la palabra? She also said that the army of Satan Minions has been weakened and le había revelado que iba a haber una guerra mundial que iba a ser el resultado, entre otras cosas. El padre ha entendido de sus visiones y de las mensajes que ha recibido privados de la Virgen María, tal vez a través del asesinato de una persona gobernamental y que después de eso vendrá una formal declaración de guerra. El padre Miso Rodríguez también anunció el hecho que efectivamente todo esto ocurrirá mientras que ya habrá unos conflictos militares en el mundo. Después, en el medio de una situación que será atroz, en la iluminación de conciencia, el aviso, lo que el padre Miso Rodríguez llama una nueva pentecostés universal, va a ocurrir en el cual cada quien podrá tener una última oportunidad de convertirse a través de ese pentecostés en el cual cada quien podrá ver el estado de su alma como Dios la ve. Y a la vez serán inspirados por el Espíritu Santo en el saber que hay efectivamente un Dios, su Hijo y la iglesia de su Hijo es la iglesia católica. En ese momento habrá multitudes de conversiones. El padre Miso Rodríguez también mencionó que después de ese momento del gran pentecostés universal, la iluminación de conciencia, será el momento de los refugios, en los cuales, como en el mensaje público la Virgen mencionó, los ángeles vendrán para sacar de los lugares que serán contaminados todas las almas que estarán de esos lugares que van a ser contaminados, pero también protegerá algunas casas, propiedades, terrenos, granjas, etc., etc., en esos mismos momentos. El padre Miso Rodríguez dijo, bueno, hay mucha gente que está dando como argumento, bueno, los refugios no es un lugar físico, es un lugar más bien espiritual. El padre Miso dijo, lo siento, pero no es así. En la propia iglesia, cuando se dice que Jerusalén será un lugar donde Jerusalén será protegido por las calamidades que Dios ha decretado en la región en esos tiempos, Jerusalén es un lugar. Por consiguiente, aquí la Virgen María está diciendo claramente que habrá diferentes lugares de refugios en el mundo, lugares físicos en los cuales la gente, si se consagran al sagrado corazón de Jesús y al corazón inmáculo de María, podrán en efecto consagrar y proteger sus casas, sus granjas, sus territorios, si se consagran en el fondo del corazón y se convierten y retornan al Cristo. Una breve paréntesis personal. Siendo un nieto de un guerrero de la Primera Guerra Mundial francés, después de la Primera Guerra Mundial de 1918, mi abuelo decía, ah, sí, todo el mundo pensaba que las admoniciones y profecías del doom and gloom de Fátima iban a ser, son en efecto profetas del susto y del miedo, ¿no? Y en efecto eso, todo eso ocurrió. El Padre Michel es igual. Está diciendo un mensaje que la Virgen le ha llevado a estar exponiendo públicamente aún con todas esas mediocridades que le han caído encima. Mediocridades además injustas y además que han sido comprobadas como mentiras, la misma cosa está haciéndose hoy. La Virgen nos está llamando a prepararnos y a saber que habrá refugios, pero la manera de hacerlo más que otra cosa es más que antes que todo consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Y después de abandonarse al pie de la cruz para que el Espíritu Santo, a través de una intervención de nuestros ángeles de la Guardia, después el aviso o la iluminación de conciencia, nos hagan saber si debemos quedarnos en las casas que serán refugios o si debemos ser llevados en otros lugares, en otros refugios, más grandes y más apropiados para ser protegidos. Padre, mon perro, je tiens, pelu, vous avez la parole. Y también tenemos la parte de San Miguel Arcángel, Rafael y Gabriel. San Miguel Arcángel siendo el defensor de la Iglesia, el capitán de las milicias celestiales. San Gabriel siendo el defensor de los sacerdotes. Y San Rafael de las sanaciones o curaciones, no sé cuál es la mejor palabra que utiliza. Eso quiere decir claramente que la Virgen María es no solamente la reina del cielo, del universo, pero también de los ángeles y del mundo. Y que por consiguiente, ella tiene el poder de poder poner sus pies encima de la cabeza de Satanás, que es un ángel caído, condenado, el enemigo de Dios. Ella tiene el poder de desrastrarlo, de destruirlo. Y que por consiguiente, consiguiente, ella puede también utilizar y trabajar o enviar sus ángeles para la protección de la humanidad, la protección de la sociedad, la protección de la Iglesia Católica. Que tenemos que tener bien buena conciencia del hecho que Dios la escogió como sirviente, emisaria, por una razón. Y es por la situación, por el hecho que es reina del mundo, reina del cielo, reina del universo, reina de la Iglesia, reina de los ángeles. Y que por consiguiente, esa parte del mensaje tiene una importancia sustancial. Es una de las piedras angulares de la credibilidad, de la fuerza del mensaje que el cielo nos está llevando a través de su primera emisaria. Agumumper. María no la soporta y no la odia. Y sabe que su tiempo ha sido acortecido por esta novena, entre otras cosas, por esta novena de Rosarios que ha sido pedido estos últimos días por la Santísima Virgen María. Que por consiguiente está haciendo todo lo que puede para sabotear, torpear, destruir el proceso de este mensaje para que no se escuche tratando de poner obstáculos aquí y acá para que este mensaje no se escuche en ninguna parte. Y por consiguiente tenemos que seguir rezando a la Santísima Virgen María siguiendo la Santísima Virgen María, siguiendo sus oraciones, sus instrucciones, su guianza. Pues ella es efectivamente la reina de la Iglesia Católica y del cielo. Usted tiene la palabra, mi Pérez. Yo, como se repite por la que nuestro Padre Michel Roderick nos está poniendo importancia en la luz sobre la importancia en este mensaje público de la invitación de la Virgen de ir al santo sacramento de la confesión, de la reconciliación, que es sumamente importante, es un río de salvación para nuestras almas, es en efecto una piedra angular para la salvación de nuestras almas. Por otra parte, también, San Miguel Arcán, San Juan el Bautista está siendo mencionado en el mismo mensaje público de la Virgen María que tiene una importancia sumamente alta en la cual es una voz sola en el desierto que grita llamando a los fieles de rectificar los caminos torcidos. En este, estamos viviendo en la misma cosa, no solamente como no es en referencia al Padre Michel siendo un nuevo Juan Bautista, eso es mi observación personal. Padre Michel es uno entre varios otros mensajeros del cielo que está gritando el mismo mensaje, un mensaje que en ninguna parte hay contradicción con el dogma de la fe. Estoy terminado con la traducción. Sé que John Henry Weston debe ir y... Vale, Padre Michel dijo que relativo al aviso, eso ocurriría efectivamente durante un conflicto, pero que lo que ocurrirá habrá, un asesinato de una personalidad política durante una conferencia de paz y que ese asesinato, ese evento causará, será la razón por la cual habrá una declaración de guerra formal y que... Pero eso será ya durante un otro conflicto y eso va a agrandecer esa guerra. En ese momento, justo antes que los escambios nucleares se hacen, se hagan, entonces ahí Dios va a intervenir y en ese momento va a ser el momento de la iluminación de conciencias. Vale. Pero todo va a ir de acuerdo al ritmo dictado por la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Por consiguiente, hay que mantener una visión muy firme sobre la Iglesia pero estar atento a estas admoniciones. Relativo a esta niña que mencionaste, Padre Michel dijo que la respeta, que reza mucho por ella, que es muy joven y muy pura y que le recomienda de ser bien acompañada por un director espiritual y que él la bendice de una manera muy particular y que solamente siga con la dirección espiritual de alguien que sea adecuado, un sacerdote y que él la aprecia y reza mucho y que le manda una bendición especial, casi se me olvidó, que le manda una bendición muy especial. Gracias, Javier. Y recuerda, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con el papel de México en los últimos y nuevos tiempos. Por favor. ¿Qué papel de México me puedes recordar lo que es, a qué se refiere en el papel? Sí, si el señor le ha dicho al padre Michel algo respecto a lo que será el papel de México en estos últimos y nuevos tiempos porque hay varias profecías que nos hablan de que de aquí saldrá la luz y que vendrá el fin sobre las fuerzas satánicas y mazónicas, una revelación dada al padre Gobi en 1994 cuando vino a México en la Basílica de Guadalupe. Vale. Jaime, te contesta el padre a mí mismo me sorprendió yo no tenía la menor idea de su respuesta pero dijo que efectivamente la Virgen le mencionó a él que Guadalupe en tu lindo país se volverá a ser entre coimis el centro del mundo y que efectivamente al momento cuando después el momento llegado y eso es después del momento de la iluminación de conciencia el aviso en ese momento todos los que no se habrán convertidos incluidos los mazónicos los luciferianos todos los que son los enemigos de la religión serán bajo la jurisdicción y el poder de la Virgen María y serán tratados adecuadamente pero que efectivamente los que mantendrán su fe firme serán protegidos bajo su manto y que efectivamente insistió mucho el padre Michel que nuestra señora de Guadalupe se hará con el cambio del mundo que va a ocurrir que va a ser sumamente fuerte se va a volver el centro del mundo con respecto a qué va a pasar con las personas o con sus familiares que no creen en estas revelaciones en especial en los tres días de oscuridad muchas madres escriben si usted padre Michel tiene alguna oración especial por los hijos o cómo hacer para que ellos escuchen los llamados y también como parte final quisiera hacer un comentario que el padre Oliveira acredita sus revelaciones y todo lo que usted ha recibido él también menciona que lo ha recibido y le manda un fraternal saludo quisiera que el hermano Javier me lo traduzca por favor al padre Michel vale primero hay que obviamente rezar mucho para ellos y para todas las personas que tienen familiares que no creen hay que seguir y ser un buen ejemplo para ellos mostrar una buena vida sana rezando y esperar el aviso una vez que el aviso llegará todo el mundo estará consciente de la realidad sin ninguna falsa actitud se darán cuenta sin poder justificar su contrario que efectivamente el estado de su alma no es correspondiente a la buena lectura de Dios y en ese momento habrá muchas conversiones en ese momento nos corresponde a nosotros de rezar para ellos tratar de llevarlos al buen camino y de mantenerlos en el buen camino pero antes que todo viviendo buenas vidas y llevándoles en ejemplo de la manera como uno vive y le agradece mucho a usted por esa pregunta y le agradece a usted Gracias por ver el video.